Música 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 Hola que tal sueldo a todos gente como estamos aqui con los cincuenta Y aqui estamos en un nuevo video y estamos Hoy en el espacio que nos toca con el Astronauta sevillano el amigo Macundra ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos Macu y donde estamos? Estamos en un juego Free to play que se llama Star Conflict Que es de la misma gente que tiene hecho El War Thunder Que es un simulador de combate espacial Que ya lleva tiempo en el mercado Que tenéis ahí, si queréis, en la descripción del vídeo Para crearos una cuenta totalmente free, free, free Gratis o tal, sin gastar un durito Y la verdad que el juego Me está enganchando, me está enganchando Necesito aprender a jugar con Mako y con todos estos Pero la verdad que está muy, muy bien el juego Buenos gráficos, buena jugabilidad Un montón de opciones para hacer Mako ya está ahí sufriendo Sí, porque he ido a capturar B y me han chuscado Chuscado, chuscado, ¿y para qué vas tú solo, tío? Yo no voy solo, estoy ahí En B, que era nuestra Era nuestra, era nuestra Yo no sé dónde estoy Oye, yo voy a ir por C, que no sé dónde está Pero nadie va a ser Vale, tengo que configurar bien las chicas El juego aún para mí es la primera vez que lo estoy jugando Tengo que aún A ver qué he hecho, qué he hecho Voy a C, ¿vale? Vale Toma misilaco, toma misilaco Toma, 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 toma Dale ahí caña Me han roto los misiles Digo, los escudos Ah, vale los misiles Digo, te lo pones Y que me lo pego Bueno, tengo que configurar bien las teclas aún, chicos Porque la verdad que estamos jugando así por primera vez rapidito Para probar el juego Que la verdad que el juego nos está gustando mucho Tiene muy buena pinta Tenemos aquí varias facciones a elegir Tenemos mucha personalización de la nave Mucha personalización en cuanto a componentes De armas, de escudos, de ordenadores, de todo O sea, el juego está muy completo A los que os gusta ese tipo de, digamos, de juegos Y donde tenéis que pasar tiempo Desarrollando vuestra nave y todo esto Os va a hacer cumplir vuestras expectativas, la verdad Gráficamente ya veis que pinta muy bien Además la acaban de meter hace poco Creo que es una expansión llamada Dignouse Que es donde tiene naves muy grandes Y la verdad que vamos a ver una oportunidad Vamos a ver una oportunidad A ver si aprendemos a jugarlo bien en el juego Y así podemos, digamos, ofrecer gameplays Digamos, que no sean como el de hoy Simplemente hoy es el de presentación Pero no pasa nada Tienes coír de aquí, tío Tienes coír de ahí Siempre estás huyendo, tío No sé por qué no me da muchas veces Tengo que configurar bien las teclas Porque no consigo un ¿Por qué no consigue? Mierda, mierda, mierda Pues no consigo más que me pete en el culo Que no consigo Tengo las teclas mal coordinadas Y no consigo hacerme bien a la nave Tengo que dedicarle tiempo al bindeo Se puede con... Ahora mismo estoy con el ratón Se puede usar tanto yo Estoy como ratón, ¿eh? Así que ya sabéis Star Conflict lo tenéis también Parece que acá creo que por Sting Pero bueno, podéis crearos la cuenta gratuita Totalmente gratuita Ahí en el... ¿Eh? ¿Ya me están disparando? A mí me han reventado A mí ya me han reventado dos veces Esta no es como la otra, ¿eh? No, no, no Esta no ha salido con gente Yo creo en más nivel Más si ves Ves los rangos ahí Tienen un rango de la leche Toma, 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 toma Te ayudo con este Bueno, no, no, no Vente, se me calentado, enemigo destruido Venga, vamos a intentar capturar Vente conmigo ¿A dónde? Ah Pues venga, vamos allá Necesito coger, seguir las teclas Para que me gire la nave Porque la tengo Para que me rote No para que me gire Te ayudo, te ayudo, vale Te ayudo con ese ¿Hemos perdido? Sí Bueno, pues ya sabéis Star Conflict Lo tenéis ahí para ese canal En la descripción del vídeo Si os ha gustado Prometo dedicarle más tiempo al juego Para conseguir, digamos Dominarlo un poquillo Y traer algunas cositas más nuevas En el canal Así que si os ha gustado Star Conflict Recordadlo Darle un abrazo A la astronauta Maclunda Adiós Chao, chao, chao